¡Hey! ¿Qué tal? Bueno, hoy os voy a enseñar nuestras cositas de MAC. Hay un pintalabios que falta y no sé si alguna cosa más porque mi hermana lo ha cogido, pero bueno, lo demás está aquí. Y nada, algunas cosas ya las conocéis, pero os las vuelvo a sacar en este vídeo. No sé si se va a ver. El Cleanse of Oil de MAC. Cleanse of Oil de MAC, que es este, y desmaquilla súper bien. Luego esto es de mi hermana. El Brush Cleanser de MAC. Viene en 235 mililitros y es así. Limpia las brochas muy bien. Para dar limpieza diaria está súper bien. Es la base que yo me cogí. Es en crema. Tapar tatuajes incluso. Y es el tono NC30. Luego os voy a enseñar mis sombras. Las tengo en un cuarteto. Esta se me rompió. Es la Black Tie, pero mi hermana tiene otra. La azulita es la Deep Truth. Y la de arriba, esta de aquí, cobre, se llama Honey Lust. Estas son las mías. El Prep and Prime de Labios. Por ahora tengo que probarlo más para deciros. Y es así, no tiene color. ¿Vale? Es como un bálsamo. Das el Glass Cream. Es el Perfectly Unordinary. Es de mi hermana. Y es este tono, rosita. Es un rosita con destellos dorados. Un Chromel Glass de MAC. Me ha gustado leerlo. Está ahí. No sé si lo podréis ver. Y es este tono. Es un rosa un poco con un puntito de azul. Pero es un rosa. Eyeliner líquido. Liquid Last Liner, creo que se llama. Y es Blue Harrison. Este me encanta. Este lo he probado y... Se queda súper fijo. Es un color precioso. Azul eléctrico. Y... Y es súper bonito este delineador. Esto es un... Glimmer Shimmer. Glimmer Shimmer. Ve, viene en este botecito. Tiene 7 mililitros. Este. No sé si lo veréis. Y este es el color. Es un rosa con... Junto... Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Tiene muchos reflejos dorados. Y de tantos que tiene, casi es un tono que se acerca al melocotón. Es un... Es un MAC Lacquer. O Lacquer. MAC Lacquer. No sé si lo vais a leer ahí. No se ve nada. Y es el... Varniche. Varniche. O Varniche. A ver si consigo. Ahí se... Creo que se está bien. Y es este tono. Es un marrón. Tirando al rosa. Bueno. Muestras del estudio Fix Fluid. Así chiquititas. Y por eso os las quería enseñar. Me pareció curioso que le dieran la muestra así. ¿Y cuánto pone que tiene? No lo dice. No se sabe cuánto cabe aquí. ¿Vale? Polvos bronceadores de MAC. En el tono... Bronze. Y son así. Como veis, ha tocado pan. Ahí los veis. No tiene shimmer, ¿vale? Es mate. Esto ya os lo enseñé en el blog. Son... Es un iluminador en polvo. Son polvos irisados. Como lo queráis llamar. El Silver Dusk de MAC. Y son unos polvos muy, muy bonitos. No lo quiero abrir porque... Bueno, voy a abrirlo. Se van... Están muy delicados. Ahí los veis. Que acaban por todos los lados. A mí me dieron una... Una muestra del... Esto es una limpiadora en mousse. Que creo que se llama... Cream Wash. O Cream Mousse Wash o algo así. Y huele a tarta de limón. A merengue de limón. A limón. Es súper suave. Yo creo que está indicada para pieles sensibles y secas. Lo único que me pica a los ojos. Ese es el defecto que tiene. Pero para la cara es súper suave. Me encanta como huele. Y me encanta la sensación que deja. Luego pigmentos. Tiene también unos cuantos. Belle Bottom Blue. Así. Sin que se caiga. Es un azul marino súper bonito. Metalizado. Precioso. El aire de blue. Air de blue. Y es... Un baby blue. Un azul cielo. Con destellos plata. Muy bonito también. Que es... Crystalized Pink. No sé si lo vais a ver. Porque la etiqueta es transparente. Un rosa. Con destellos azules. Un precioso. Es como una purpurina. Es un poco más... Pero es súper finita. Es súper finita. ¿Veis? Ese color. Este no... Bueno, se le ha borrado el nombre. En una muestra. Ahí lo veis. Es un fucsia. Muy, muy intenso. Este es Rose. Este es Rose. Es un rosa dorado. Este es un rosa dorado. Precioso. Precioso. Este es mi favorito. Porque es un rosa vino con destellos dorados. Muy, muy bonito. No sé cuánto viene aquí. Luego tiene el Select Moisture Cover en NC20. Esto es un corrector para piel seca. Es que ya tiene la piel seca. Y ese es el tono NC20. Un... Shade Stick. Es un shade... Una sombra en lápiz. Y este es el... Gentle Lentil. Es un tono muy bonito de marrón. Así... Café doradito. Muy mono. Y ya... Se ha quedado fijo, eh. Le estoy intentando mover y no se puede. Luego tiene esto que no sé... No lo he usado nunca. Es una pintura. Le llama pintura. Vale. Tendré que preguntarla para qué es esto. Es que viene como en un tubito de pintura. Yo llegué a... Yo pensé que era un... Que es un tipo de gloss. Pero no tengo ni idea. Ahí lo veis. No lo quiero ni abrir porque... Como no sé lo que es me da... No voy a hacerle swatch ni nada. Luego este lápiz. Para cejas. Que me encanta. Me voy a comprar uno igual. Porque es buenísimo. Mirad como viene de finito. Me encanta este lápiz. Súper finito. Eso sí. Sombras. Tiene la Black Tide. Como la que tengo yo. Que es un negro con destellos. Precioso por la noche. Tiene esta que es... Me encanta también. Es una de mis favoritas. La Retrospect. Es un dorado. Me gusta más que el que tengo yo. Precioso. Para hacer pinups. Para diario. Es un color muy bonito. Es un dorado. Muy bonito. Ahí. Mi hermana se ha gastado ya. Como podéis ver. Dos lápices del Smulder de MAC. Para que veáis lo que le gusta. Un Paint Pot. Que se llama Background. Y es este color. Negro. El Black Track. Que ya los conocéis. Os lo enseño. Es un delineador en gel. Vale. Deep Down. Es otro. Deep Down. Y por último. Este es el que más me gusta. Sweet Sage. Que es un tono verde. Oliva. Muy brillante. Veis. Este si es más bonito. Me gusta más. No es que sea más bonito. Pero. Os enseño colorete. El Pink Swoon. O Pink Swoon. Es este. Rosita. Y es mate. Me gusta mucho. Que los coloretes sean mate. El Love Rock. No sé si es de edición milimitada. Es un blue. Es un. Colorete mineralizado. Y está un poquillo. El polvo por todos lados. Yo creo que si es de colección normal. Pero la verdad que no lo sé. Claramente. Tiene. Es un rosa. Es un rosa que tira un poco al vino también. Y reflejos dorados. Vino con dorado. Un rosa. Vino con dorado. El famoso. Dolly mix. Ahí lo veis. Y. Está prensado. Vale. Ese si es fucsia. Y es un fucsia mate. Que pena de colorete. Sigue pigmentando bien. Y sigue yendo bien. Pero me da penita verlo así. Tiene otro pintalabios. Pero lo debe de haber cogido. Porque no se lo he visto hoy. Y este es el famoso. Girl about town. Que es un fucsia con un puntito de azul. Muy intenso. Es uno de los fucsias más intensos que hay. Girl about town. Y de verdad que es un fucsia. Que es muy difícil encontrarle un clon. Yo tengo uno de Kiko. El 42. Que es un color. Es un tono bastante parecido. Pero. Es metalizado. Y no cubre tanto como este. Y el otro que tiene mi hermana. Es el pink no bow. O no be out. Que lo tiene Raisa Falk. Podéis ir a verlo. Y se lo recomendé a ella. Porque es que a mi hermana le queda. Es precioso. Y Raisa me dijo que se lo compró. Porque me hizo caso. Y la verdad que seguro que no. Seguro que no se arrepiente. Porque mi hermana cuando se lo acabe. Se lo va a volver a comprar. Nada. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna petición o lo que sea. Pues me lo decís. Un besito. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina